hola buenas hoy tenemos con nosotros de la marca bladehawks el ratón para gaming el modelo gm x5 aquí le tenemos pone pues que hasta 10 millones de pulsaciones y todo esto turboclick en 0% retrasos que un milisegundo en reaccionar y todo esto pues muy chulo bien bonita la caja y todo eso esto aquí pues nos indican los botones que tiene dos a cada lado aquí está en el lateral del ratón uno central los de pulsar el de ruleta pues todo esto pues muy chulo ahí viene puesto los botones te explican para qué es cada uno que si era el b el c tal va pues todo bien explicado en la cajita funciona a partir de xp en macos pues a partir del 10 vale vamos a sacarle y le vemos que aquí está aquí sale no hay nada más en la caja la dejo por aquí a ver y aquí tenemos pues el contenido aquí pues unas instrucciones y todo esto pues de configuración y todo están totalmente en inglés esto no tiene ningún ninguna complicación ya que es conectar al usb y luego ya pues el tema de configuración pues ahí ya tienes pues un poquito más de chicha para poder usar todos los botones pero nada sin complicación y aquí pues ya tenemos el ratón la parto y aquí tenemos pues un cable pues bastante largo no sé exactamente lo que me dirá pero lo mismo por aquí por aquí lo pone vale por aquí pues ahora mismo no lo pone vale bueno pero os lo digo en breve y aquí tenemos pues el ratón el ratón el botón que hemos dicho el central este los dos son los laterales la ruleta que también es botón y ya estaría ratón óptico como vemos así que lo pruebo y vemos qué tal va así que continuamos bueno pues voy a conectar el ratón al ordenador a la que se me cae y aquí lo conecto aquí está y vemos que lo ha reconocido perfectamente y aquí pues se enciende y vemos que ha cambiado de color según lo he cogido y todo esto muy chulo como cambia de color aquí lo tenemos voy a probar los clics y todo esto el ratón se mueve con soltura normal por aquí y los clics y la selección pues funcionan la verdad que perfectamente vale así que el ratón muy chulo y que estaba bastante bien vale me ha gustado mucho así que nada más un saludo y nos vemos en la siguiente review hasta luego un saludo y nos vemos en el próximo vídeo